¿Tú otra vez aquí? Y vendré todas las veces que sea necesario. Pierdes tu tiempo. Jamás pensaría que es pérdida de tiempo el querer ayudarte. Y mucho menos ahora que estás tan lastimada. Cristina, nunca me voy a rendir. Y si es necesario, te voy a sacar a la fuerza para que reacciones, porque no puedes seguir así. Ayúdame, Héctor. No puedo con este dolor, no puedo. Ayúdame. 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 Ven. Siéntate. Tú vas a salir adelante por ti. Por tu hija. No por Esteban, él ya se fue. De todas formas, ya había pensado darle su libertad. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle un hijo. Por Dios, Cristina. El amor no es sacrificio. Yo mismo te alentaría a dejar a Esteban si supiera que no lo quieres. pero lo amas y tienes que luchar por él. Mira. Te traje esto. ¿Qué es? Las fotos de cuando íbamos a la universidad. No, Héctor, no tengo ánimo. Por favor, míralas. Míralas. Quiero que recuerdes a esa joven luchadora, apasionada, que se entusiasmaba por todo. Que quería ver todas sus fotos expuestas en Nueva York, en París, en Australia, en México. Mierdes tu tiempo. De esa mujer ya no queda nada. No, claro que sí. Solo una mujer con tanta pasión en las venas puede reclamarle a la vida como tú lo has hecho. No sé, Héctor, no sé. No me siento con ánimos de empezar otra vez. Este dolor me dejó vacía. Mira, yo sé y estoy muy seguro que vas a salir de esto. Aprovecha este tiempo a solas para que te reencuentres, para que vuelvas a ser tú, Cristina. Y para entonces, te pido que pienses bien en lo que quieres. ¿Para qué? Pues, para que te recuperes. Para estar cerca de ti. Porque quiero protegerte. Que vuelvas a ser la mujer que eres. Y si tú ya no quieres estar con Esteban, permíteme ser algo más que tu amigo. ¿Dónde demonios andabas, Acacia? Yo, pues... Estuvimos llamando y no contestabas. Perdón, es que tenía el celular en la bolsa y no lo escuché. Estábamos muy preocupados por ti, mijita. Sí, aquí hay un problema que puede ser grave. Sí, sí, ya sé que las vacas se enfermaron. ¿Cómo? ¿Y tú cómo lo sabes? Apenas le avisamos a Esteban. Estas vacas están aparentemente bien. Pero las de allá hay que aislarlas. Necesitan que las curemos. Y tienen que estar por lo menos una semana lejos de las demás, porque si no, las van a contagiar. Sí, patrón. Las que no tienen remedio, esas vamos a tener que sacrificarlas. Está bueno, patrón. Hay que revisar el resto de los animales y limpiar y desinfectar todas sus áreas. Pero ya es tarde. Ahorita vamos a necesitar harta gente. Me encontré con Germán cuando llegué. Y voy a preguntarle a Norberto a ver si nos prestan unos trabajadores para que te puedan ayudar, Rubio. Pues qué bueno, porque aquí como que se está cargando la chamba desde que la patrona perdió al... Ya cállate, imbécil. Le trae a los otros trabajadores, ¿quieres? Sí, patrón. ¿Qué te pasa? Contesta. Cuando vi su recado, salí corriendo para acá y de camino, Esteban me llamó para ver qué era lo que estábamos haciendo y le dije que apenas venía y que no sabía nada. ¿Dónde andabas? Fui al soto. ¿Por qué estás tan nerviosa, Cassia? Pues porque me siento mal de haberlos preocupado y me agobia todo lo que está pasando con el ganado. Lo bueno es que ya Esteban acaba de regresar, que ya está en el establo con el Rubio, que Héctor ya... Ya al rato me contás, abuelo. Tengo que ir a ver, a ver qué puedo ayudar. En cuanto acabemos de revisar algunos de los animales de aquí, ¿puedo llevarme a algunos de los trabajadores para que nos ayuden allá en Avena Vente? Todo sea para quedar bien con ellos. Bien. Entonces yo voy de una vez a una casa para que vea que cuenta conmigo. No. Me vengo primero a revisar aquí para que esto se propague. Luego vas a la hacienda. Manuel, fíjate bien en todo lo que hace Germán para que no hagas el ridículo con la clase. Y no te le acerques a la fejosa. Si ella te busca, presiónala para que te diga cuándo se va a deshacer de ese chamaco. A ver. ¿Qué pasó, Esteban? ¿Qué tan grave es? Pues a ver qué dice el veterinario. Creo que muchas se pueden salvar, pero por lo menos la mitad está infectada. ¿Tantas? Ay, pobres animales. Sí, y no solamente eso. La pérdida económica puede ser grande. No, por favor. Avena Vente no puede estar en problemas de dinero otra vez. No te preocupes, Agencia. Yo te voy a ayudar con esto y con todo. Te estuve esperando. ¿Por qué no fuiste a verlo? Que no tiene caso. ¿Para qué? Además la hacienda está en problemas. Por eso mismo estoy aquí, Acasia, para ayudarte. Para que sepas que cuentas conmigo y que siempre será así. No, Esteban. Porque tú ya no estás aquí. Ya le comentó que estás haciendo negocios con Danilo y eso es lo mejor. Que hagas tus cosas, que estés lejos de mí. No me digas eso, ¿no? Sí. Acasia yo no podría estar lejos de ti. Yo no puedo vivir sin ti y sé que tú también quieres estar conmigo. No, Esteban, por favor. No, estamos en la cena. Acasia, es que a mí nada me importa. Nada, ni nadie. Solamente tú. No, Esteban, no podemos hacer esto y menos aquí. Estás loco. Sí, estoy loco, pero por ti. Pues tienes que controlarte porque esto no puede volver a pasar. No sabes lo mal que me sentí cuando mis abuelos me preguntaron dónde estaba. Pero si no pasó nada, Acacia, tranquila. Todo está bien. Listo, Esteban. ¿En qué más te puedo ayudar? A ver, te decía que aparte del comunicado oficial que yo haga en la asociación, ahora mismo hay que avisarle a los ganaderos de la zona para que tomen precauciones y esto no vuelva a extenderse, ¿no? Perdón. Bueno, ¿qué pasó, Danilo? ¿Qué pasó contigo, Esteban? ¿En qué quedamos? Que nos íbamos a ver para hablar, ¿no? Perdón, se te pasó. Se te pasó. Yo pensé que te importaba el negocio. No, no. Sí, 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 me interesa. Lo que sucede es que hay una crisis aquí en la Benavente. A ver, ¿cómo? Yo creí que ya no estabas ahí. No, ya no. Pero no puedo dejar de atender esto. Mañana temprano te busco. No. Yo no creo que sea necesario porque ya me quedó claro que no le das a este negocio la atención que mereces. Así que... No, 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 no. Mira, esto fue una emergencia, pero mañana, mañana te busco sin falta. Pues, entonces, mañana hablamos. Porque si así vamos a empezar, a mí no me interesa hacer negocios contigo. No, Danilo, espera. ¿Qué pasó, Esteban? ¿Tenías que ir a ver lo de tu negocio? Sí, pero no te preocupes. No, ¿cómo no? Vas a tener problemas por estar aquí. Para que sea para mí es más importante ayudarte. Perdóname por haber intentado deshacerme de ti. Tú no tienes la culpa de mis errores ni del papá tan mala onda que te escogí. Ya veré cómo le hago. Pero voy a ser la mejor mamá del mundo para ti. Tú cuentas conmigo y así va a ser siempre. Pero me da coraje. Tú tienes tus cosas que hacer y mi mamá no está haciendo nada. Tu mamá ya está aquí para hacerse responsable de tu patrimonio. Cristina. Agradezco tu ayuda, Esteban, pero ya no es necesaria. Y para que no te sientas comprometido. ¡Rubio! Dígame, patrona. De ahora en adelante tú vas a tomar el lugar de Esteban en esta cena. Gracias por todo, Esteban. Ya puedes irte. No puedes querer La suerte se esconde Sin dueño en tu piel Entre corazones te pierdes Y duele No tiene piedad